Hola, ¿cómo están? William Valdés por aquí. Sí, ya sé que llevo más de año y medio sin subir video a YouTube y por eso les pido mil disculpas. Mega sorry, I'm sorry, perdón, disculpen. Pero lo importante es que I'm back y tengo muchísimas cosas que contarles. Por eso estoy haciendo este video de recap para contarles un poco cómo ha sido mi vida durante estos seis meses y cachito que me he perdido aquí en YouTube. Y bueno, les prometo que sí, les prometo, promesa, pinky, pinky, promise, que seguiré subiendo videos aquí a nuestro canal de YouTube. No se preocupen, prometido. Vamos a hablar ahora sí de lo que ha sucedido en mi vida estos últimos seis meses. Hablemos de algo que pues mucha gente, o sea, tú ahí en casa me preguntaste y no respondí jamás. Era mi salida de Televisa. ¿Por qué me fui del programa hoy? Como en todos los sucesos de nuestra vida, obviamente, pues pasó algo y se los voy a decir. O sea, no se preocupen, no fue nada malo. La razón es fácil, quiero crecer. Les cuento que me llegaron varias oportunidades incluyendo a la televisora en Estados Unidos de Telemundo. Lo de Telemundo no se me dio, pero no pasa absolutamente nada porque algo que he aprendido yo es que todo, todo pasa por algo. Me emocioné con la oportunidad que se me dio de Telemundo porque me iba a dar la oportunidad de regresar a Miami y estar con mi familia que tanto extraño. Algo que quiero dejar súper mega claro es que amo México, amo vivir aquí y amo lo que estoy haciendo en estos momentos y bueno, pues aquí en México me quedaré. Bueno, cuando me llamaron para lo de Telemundo lo pensé muy bien. Algo que quiero dejar súper claro es que William Valdez está súper agradecido con Magda Rodríguez por la oportunidad de darme trabajo y pues literalmente decidir si mudarme a la Ciudad de México o no. Que hasta ahora ha sido mi mejor decisión. Pero algo que tenemos nosotros los millennials es que pues yo soy muy realista. Si no vemos futuro en algo, thank you next. Y yo creo que es algo que la generación millennial tiene que pues aprender un poquito que es tener paciencia, que todo llega cuando tiene que llegar. Bueno, me salgo de hoy y llego a Miami. Cuando llego a Miami, pues la gente de Xfinity Latino que era con los que iba a trabajar me dijeron que pues ya el proyecto no iba. Entonces una vez más me encontré en la ciudad de Miami sin saber qué hacer y me quedé así como que ¿What? ¿Qué acaba de suceder? Dije, Dios mío, una vez más sin trabajo. Pero no pasa nada. Ya sé exactamente lo que se siente no tener trabajo por varios meses o varios años. Y como dicen por ahí, siempre hay una luz al final del túnel. Tú no te preocupes. Pero esa luz a mí me llegó más rápido lo que pensaba porque me llamaron de Azteca y me preguntaron, o sea, me invitaron. No, bueno, pues me dieron chamba. Nada, me senté con Azteca y empezamos a ver todas las oportunidades, las posibilidades que pues yo como conductor tenía para o tengo para crecer en la compañía. Y cuando me comentaron los planes que tenían conmigo, obviamente dije que ¡A huevo! ¡Vamos! Porque a mí lo que me gusta es crecer, tener oportunidades por todos lados. En cuanto cerramos la Azteca, me dijeron, oye, ¿te vas a ir a una isla al Caribe? Y yo así de, ¿Cómo? ¿Al Caribe? No me quisieron decir ni contar de qué iba a salir el proyecto. Luego yo me puse como a investigar y dije, puede ser Exatlón. Y sí, era Exatlón, pero tenía un mes libre, así que me fui de viaje y me fui como 18 días para Colombia. En Colombia visité Medellín y Fredonia y la verdad les quiero decir, parece que pues nada pues que me encanta, me encanta Colombia, me encanta su gente. Me encantó Fredonia, la verdad, me quedé en una finca donde cultivo en café, o sea, donde pues crecen el café para que tú te lo tomes en casa, sí, ahí en Fredonia. La pasé increíble, me fui en un tour por las montañas, en una mula, me caí de la mula, pero pues aquí estoy vivo, no pasa absolutamente nada, sigo adelante. En Medellín me la pasé increíble y uno de mis lugares favoritos en Medellín es nada más y nada menos que el Parque Lleras, ahí tienen el dato para cuando vayan a Colombia o vayan a Medellín, pues no dejen de ir por favor a Parque Lleras porque está espectacular, es mi lugar favorito del mundo mundial. O sea, después de estar 18 días en Medellín, les quiero contar que el año pasado regresé a Colombia cinco veces porque me encantó, aparte era súper barato y bueno pues hice muy buenos amigos allá, así que pues espero ir pronto y enseñarles a todos ustedes una experiencia espectacular en Medellín Parque y pues nada, es que me encanta el acento, cómo hablan, no pues, ay María, pues que me hace un pesado. Bueno, de Colombia me voy a República Dominicana, esa era la isla del Caribe y la verdad me encantó, estuvo espectacular. Me llevaron para arrancar el proyecto de Hexatlón, la nueva temporada, ahí fui como host digital. Lo que hacía ahí era pues enlaces para Venga la Alegría y para otros programas de Azteca 1 y bueno pues las primeras tres semanas estuvo padre, estuvo cool, pero pues ya luego dije no, bueno pues me siento como como este, ¿cómo se llama? Como el de Wilson, el de Wilson. Algo que tengo que decir de República Dominicana es que la gente es increíble, ya tenía y conocía muchísima gente de República Dominicana pero me quedé en la Romana en un hotel, pues todo incluido, muy cool, muy padre, me tuve que hacer amigos de la gente que trabajaba en el hotel y bueno pues me aprendí todos los shows, hacía todas las actividades porque en Hexatron solamente iba a grabar en la mañana y pues ya tenía todo el día libre pero bueno, fueron dos meses increíbles, algo que tengo que decir es que pues sí, algo que nos pasa a todos los humanos es que caí en una depresión porque me sentía muy solo, me sentía aislado pero fue bueno, al final del día fue muy bueno porque aprendí muchísimo y eso es lo más importante. En conclusión, en República Dominicana me la pasé increíble, me la pasé súper bien y le mando un beso a toda la gente que es de República Dominicana que siempre me ha apoyado desde que comencé. Cuando terminé Hexatron regresé a la Ciudad de México a un proyecto que me ha llenado de muchísima alegría, es un proyecto que estaba muy emocionado. Cuando regresé aquí a la Ciudad de México todo, no sé, era como raro. Mi departamento era raro, regresar a manejar a las calles de la Ciudad de México era raro, pero bueno. Y tuve la oportunidad de anunciar que era el nuevo conductor digital de la academia. William Aldez por su parte es el nuevo host en la casa de los alumnos. Tengo que ser muy profesional y me tengo que llevar bien con todos porque al final del día mi objetivo y mi misión dentro de la casa ya que voy a tener esa oportunidad de ser el único que va a poder entrar con ellos. Y eso es lo que he venido haciendo durante estos últimos meses. Ha sido un proyecto increíble, un proyecto maravilloso. Aparte de ser host digital, bueno, tengo la oportunidad y soy la única persona que puede entrar con invitados dentro de la casa de estudio cuando los chicos salen de sus clases. Y la verdad ha sido un proyecto que he aprendido muchísimo. Les prometo que voy a hacer un video platicando un poco más de mi experiencia, platicando un poco más de los finalistas. Pero no se preocupen que yo voy a hacer videitos durante pues toda la semana para que ustedes en casa puedan ver un poquitico más. Algo muy cool que me emocionó muchísimo fue que este año pude, bueno, el año pasado, pude cerrar el 2019 en un lugar que me encanta, uno de mis lugares favoritos y es Times Square en Nueva York. Estuve con todo el equipo de Azteca 1 llevándole la mejor transmisión y para mí fue bonito porque me acostumbré a hacerlo con Univision todos los años que trabajé en Univision lo hacía con ellos y bueno, fue muy bonito también reencontrarme con toda la familia de Univision y estuvo Azteca 1 y hicimos una transmisión increíble de 3 de la tarde a 3 de la mañana para todos ustedes. Otra cosa que pasó este año, bueno, sí, hace como un par de días atrás es que cumplí 26 años. Ya me estoy poniendo madurito pero bueno, no pasa nada. El año que viene cumplo 27 si Dios quiere y me da salud y me lo permite. Oigan, otra cosa es que me acabo de mudar no se preocupen que más tarde también les voy a dar un house tour cuando ya la tenga lista porque ahora sí donde me mudé es un departamento mucho más grande y me falta comprar muchísimos más muebles así que pues se los prometo que muy pronto se los traigo. Pues les prometo que muy pronto les voy a subir más videos y bueno, vamos a volver a subir videos cada jueves espero que les guste. Si les gustó el video ya saben que pueden darle like, suscribirse al canal y dejar su comentario acá abajito que siempre estoy respondiendo. Oigan, nada, yo soy William Valdez y hasta la próxima. Los quiero muchísimo.